La conductora Odalis Ramírez confirmó que dio positivo a coronavirus, por lo que este jueves su esposo Patricio Borgetti también acudió a hacerse la prueba para saber cuál es su condición. En un video compartido en sus redes sociales, Odalis señaló, Me habló la doctora hoy temprano para decirme que salí positiva, es decir, si tengo coronavirus, mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre en ningún momento. Lo que me llamó la atención es que tenía ratos falta de aire y es por eso que decidieron enviarme a realizarme la prueba, informó Isaac Pérez.